Marrero Entertainment y Bernal Promotions presentan Siguen sonando los eventazos en Elegante Café Y este sábado 17 de marzo Al escenario llega Álvaro el Plebe Y los compas de Guerrero El grupo más sobresaliente Álvaro el Plebe Y los compas de Guerrero Quiero que toquen los compas Ya llegó el fin de semana Además DJ Alex Ahora ya lo sabes compas Sábado 17 de marzo En Elegante Café 2514 Federal Street Camp de Nueva Jersey A más gratis antes de las 10 pm Tickets online Por reserva al 856-383-1813